Bueno somos bandita, vamos a probar chapulines, chapulines canábicos de Oaxaca Unos biches chapulines Estamos con nuestro amigo Luis Álvarez bandita Un boxeador, me encanta la madre Yo también me estaba comentando bandita Desde Oaxaca Yo también me estaba comentando Luis Álvarez bandita ¿Quién es tu bandita? Y me estaba comentando Yo estuve en el alma de cama aquí Pero desde que mi edición me vine a hacer ejercicio Y me está... me sitúa bien Pues entonces hacemos este video Entonces salgo Y ahorro progreso de gallica Los banditas van a tener unos encuentros de boxeo Está entrenando, está entrenando Entonces ahora que hacía sus peleas Lo vamos a apoyar y lo vamos a estar siguiendo No se les olvide Sigan la página de nuestro amigo Luis Olvera Facebook, Instagram Y está pendiente con él Un entrenamiento Voy a ir con él a un entrenamiento La tenemos pendiente bandita ¿no? No se la vayan a perder Va a estar chida ¿no? Porque le voy a estar preguntando chingas chingaderas Mientras él está ahí dándole putas O sea, acá ¿no? Entonces él entrenando y yo de pinche chismoso Oye, ¿qué pasa güey? Jajaja Vamos a estar chingados Sí Esa es entrevista con Luis Olvera ¿Entrenamiento? 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 ¿Entrenamiento con Luis Olvera ¿Quieres hacerle calor? No, chingados Y vamos con todo menos con miedo Ah, sí, 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 sí ¿Entrenamiento con Luis Olvera